hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo otos arabia compartiendo con ustedes el veo arte del origami esta tarde continuamos con nuestras 100 figuras tradicionales de la historia del origami en japón en donde vamos a realizar un búho o también conocido como tecolote verdad vamos a hacer un diseño de una forma clásica utilizando los dobleces más conocidos en el origami antiguo entonces para eso vamos a necesitar una hoja de 14 centímetros al cuadrado y vamos a realizar una base cuadrada y y y y y y y hacemos el siguiente doblez en que consiste el siguiente doblez bueno en llevar esta arista al centro donde se marca la línea entonces este para acá y hacemos este otro también hacia el centro ya que tenemos marcado entonces planchamos y nos vamos al otro lado y repetimos el movimiento esta arista al centro esta arista al centro y esta onda también entonces ya tenemos nuestros cuatro dobleces más entonces aquí vemos el doblez de la grulla bien ahora extendemos bien hacemos hacia el frente nuestro papel y obsérvense y obsérvense este movimiento miren estas marcas de línea nos permite hacer un movimiento en el centro miren este movimiento lo que hace es que se aplica la fuerza al centro pero cuando estamos aplicando la fuerza al centro miren nos determina en dónde están los dobleces anteriores y hacemos lo mismo en los cuatro lados o sea tres restantes vamos vamos nos queda aquí ahora vamos del otro lado y nos queda de la misma forma y nos queda de la misma forma y nos queda casi bien muy bien miren ahora tenemos así las puntas las cuatro las tenemos en esta forma así bueno ya teniendo nuestro diseño de esta manera vamos a llevar estas aristas otra vez al centro las cuatro en este caso bien empiezo con la primera empiezo con la primera nos vamos con la segunda nos vamos con la segunda nos vamos con la segunda y nos vamos con la cuarta muy bien teniendo así teniendo así el diseño ahora vamos a trabajar vamos a trabajar este lado y este lado estos dos lados vamos a subir miren aquí si tienen que demostrar lo que han aprendido con los dobleces pasados lo voy a hacer despacio voy a subir esta así para que me quede miren así miren ahora ya saben ustedes quieren simetría entonces solo hacen esto hacen esto y en la misma forma empiezan a subir del otro lado hasta que queden iguales iguales entonces hacemos esto aquí esta aquí esta aquí esta que nos quede bien tienen que tener cuidado para introducir sus dedos y aquí están entonces vamos a hacer estas aquí muy bien ya tengo así ahora regreso ahora observen otro movimiento que es muy especial que vamos a hacer vamos a hacer hacia abajo miren hacia abajo este doblez solo ese miren para que nos quede como que fueran miren como que nos como que fueran las alas del tecolote observen pues voy a bajar esto miren voy a bajar esto tratando de llevar esta línea a la mitad voy despacio miren bajo miren miren voy llevando miren hacia la mitad miren esto es bonito porque va va a provocar un efecto como que tuviese las alas abiertas ahí esta ya se mira uno miren 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 ahora hago lo mismo del otro lado ya saben este de atrás el que se baja miren aquí ven coloco mi dedo y empiezo a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar y este lo vamos a hacer osea lo vamos a hacer hacia abajo hacia abajo hacia abajo y aquí esta el otro bien vamos hacia abajo bien bien aquí ya tengo mi módulo en esta forma miren ahora vamos a sacar la cabeza para sacar la cabeza es bien fácil primero vamos a ver hasta que altura la vamos a tener miren yo lo voy a hacer aquí vamos a hacer algo de esto aquí primero lo bajo bajo para ver donde va a estar la altura de la cabeza del tecolote miren va a estar así bien ahora yo voy a hacer el movimiento aquí abajo donde esta el pico como lo voy a hacer lo subo miren y voy a hacerlo hacia acá miren hacia donde esta la marca y ahora voy a regresarlo aquí miren voy a regresarlo que no quede muy muy salido el pico miren miren lo estoy haciendo a la altura acá ahora abajo miren ahí está miren no miren sólo tienen que sentarlo bien porque miren 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 ahí está miren miren ahora hagamos con la tijera algo miren de aquí pueden cortar así miren así miren de aquí doblamos este para acá para cortar en la misma distancia entonces nos damos cuenta que es aquí ok y aquí miren aquí ya lo podemos sacar solo para que se miren un poquito diferente aunque no sé no había necesidad de hacerlo pero yo sí quiero enseñarles todas las técnicas que se pueden hacer y ya va a ser con sus manos miren como queda ahí que se ven que bonito y ahora voy a cortar con mi tijera la parte de la mitad esta es la línea de la mitad y voy a calcularlo a razón de que voy a hacer aquí los pies y las patitas las patitas aquí está una para este lado y aquí está la otra para este otro lado y me queda así miren miren que lindo mi tecolote miren que precioso así que espero lo hagan lo repasen y les quede así de bonito ok nos seguimos viendo y por favor y por favor suscríbanse eso les ayuda que cada vez que yo esté subiendo un diseño les aparezca y ya puedan ustedes visitar también puede darle un like recuerden que el like es un estímulo adicional para uno que le gusta hacer el arte así que aquí tiene ya este colote muy bien nos vemos en el próximo diseño chau 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 Gracias por ver el video.